Entre el 23 y el 28 de abril, Sonson celebrará la Semana de la Cultura y la Red de Bibliotecas. Esta semana se une a la conmemoración del Día del Idioma con una programación que habla desde diferentes perspectivas de la importancia del lenguaje, no sólo como puente de comunicación, sino como herramienta para la construcción de lo social, lo colectivo y lo humano. Vamos a tener carrusel en las diferentes instituciones educativas con los niños de básica primaria, vamos a tener el lanzamiento de un libro, vamos a tener lanzamientos de canciones también de artistas sonsoneños. Se van a hacer diferentes actividades en los diferentes espacios de cultura, en los colegios y en la ciudad de la educativa. Se va a visitar el hogar del anciano, se va a visitar también el centro penitenciario con diferentes actividades culturales. Es muy importante que la comunidad aproveche todos estos espacios, estos procesos y estos programas que se desarrollan desde la Dirección Técnica de Cultura porque son gratuitos y enriquecen mucho a las personas de todas las poblaciones. Entonces los invito a que aprovechen, a que se vinculen, a que participen de todas las actividades que más puedan. Igual vamos a estar rotando la programación por redes sociales para que ustedes la conozcan y la tengan, pero sí es muy importante que todos se vinculen con las actividades. Para el cierre de esta semana se tiene programado realizar el sábado 28 de abril un evento en el Parque Principal, donde se tendrá una muestra de los diferentes procesos culturales con que cuenta actualmente el municipio. Como ya había mencionado en otras ocasiones, pues tenemos la Escuela de Música, tenemos la Escuela de Repentismo, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro, la Escuela de Cerámica, la Escuela de Dibujo. Tenemos diferentes procesos que pueden aprovechar durante todo el año, tenemos la red de museos. La programación completa de la Semana Cultural y de la Red de Bibliotecas puede ser consultada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango y en cada una de las bibliotecas de la red municipal. Gracias.